cuando cuando alumbra la cámara si ahí llego ahí llego ay madre ahí ese viejo bono chicharro no va a ser mira las patas yo estoy muy agradecido con el señor esa mujer esa mujer mire estaba sentado chueco chueco también le he pegado en el susto y dios mío y a pelarse le rompió los pantalones no gracias al señor que me defendió ese muchacho dios mío ahí está el carro prendido está parado y el puto lo corrió ve el cochechó de charla al revés y lo corrió porque el carro no era para que era el que hago ahí mire si de que si sirven las cámaras abuelo si las cámaras si de que si sirven las cámaras si ve como queda chico ahí a ver a ver a ver a ver a ver a mirar para que llegue cuenta hasta ahí